Primera acción Víjalo Víjalo No te cortas se pasa dos kilos, ¿no? ¿Eh? Se pasa dos kilos, creo, te cortas Y el pesado por ahí siempre Muchas gracias Gracias Aplausos No, combina bien, ¿eh? Con lo que no entra toma No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 que siguen, ¿no?, pero... La cambias y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!